Hola que más amigos de Cómo Configurar, bienvenido nuevamente a mi canal. En este corto video voy a hacer un unboxing de un teléfono espectacular que me acaba de llegar de la página web de HGate.com de donde yo lo adquirí. Es un teléfono con unas especificaciones técnicas muy altas. Es un teléfono con una pantalla de 5.5 pulgadas. Es la referencia Kiss Me DG580. Es un teléfono muy económico, vale únicamente 123 dólares incluido el envío desde esta página a la cual abajo voy a dejar el enlace, lo pueden comprar. Vamos a hacer el de ese paquetado. Entonces viene una caja de muy buena presentación. Viene el teléfono, el cual se los voy a mostrar más adelante. Viene un protector de pantalla completamente gratis con un limpiador de pantalla. El manual. La batería ya viene puesta. Tiene un teléfono, una batería gigante. Vamos a ver qué más trae la caja. Vamos a mirar por acá adentro qué más podemos ver. Por acá creo que trae el cargador. Efectivamente viene esto, como la pantalla es grande, es completamente táctil. Nos viene con este cosito para ayudarnos a movernos a través de la pantalla. Viene con el conector para pared. En este caso, este teléfono viene con el conector europeo. Sin embargo, ellos me mandaron también el conector que hace la conversión para nosotros. Así que por eso no hay problema, me lo enviaron completamente gratis. Básicamente, eso es todo lo que trae esta caja. No sé si más adentro hay más cables. Efectivamente así es. Sí tiene el cable conector USB. Vamos a ver cómo seguimos abriendo esto por acá. Nada. Listo. Aquí tenemos las demás cosas. Vamos a seguir destapando por aquí. Creo que tiene los audífonos. Y por acá adentro puedo ver el conector USB. El cual me permite conectarlo al computador y también cargarlo. Vamos a ver si logramos sacarlo. Ajá. Entonces, ¿qué viene con el teléfono? Obviamente viene el teléfono. Vamos a sacarlo aquí para que ustedes vean el teléfono tan impresionante. 5.5 pulgadas. 4 núcleos a 1.3 GHz. Cámara frontal y trasera de 8 megapíxeles. Y con un doble flash. Entonces, el teléfono. Cargador. Subcargador. Cable de conexión USB. Auriculares. Y sus manuales, respectivamente. Y un protector adicional de pantalla. Eso fue todo por este video. En el siguiente video haré un primer encendido. Y les hablaré más de las características técnicas y especificaciones de este increíble teléfono. No olviden que abajo en los detalles están el enlace donde lo pueden comprar. Únicamente vale 123 dólares, incluido el envío. Gracias.